Hubo un ofrecimiento de intendente y presidente de comuna de llevar un 11% más el aumento de septiembre, que estaba en un 6, y llevarlo al 17 para el sueldo mínimo, solamente diferenciar a los municipales. Para nosotros no hay municipales de primera o de segunda, son todos trabajadores, así que fue rechazada esa propuesta. Ayer mantuvimos un plenario de secretarios generales, donde también se rechazó, y directamente por unanimidad se resolvió tomar una medida de fuerza miércoles y jueves de la semana que viene. ¿En qué municipios va a ser esto? Bueno, el paro está decretado en toda la provincia, obviamente con guardias mínimas, y por otro lado va a haber corte de ruta en distintos lugares de la provincia. ¿Creen que esta transición que está habiendo en los municipios puede llegar a tener que ver con lo que, bueno, son estas negociaciones? Sí, mira, algo importante también hoy está de paro en la Municipalidad de Esperanza, después de haber perdido las elecciones a la Meiner, ha despedido 21 trabajadores contratados desde bastante tiempo, obviamente que ayer estuvieron por aquí por Festran, los compañeros estuvimos conversando y dándole todo el apoyo como corresponde para que se solucione este tema, porque parece que los intendentes y presidentes de Comuna creen que la economía de los municipios está perjudicada por el salario de los trabajadores, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Hay prevista alguna reunión? Mira, nosotros ayer pudimos conversar con algunos intendentes, ayer puntualmente hablamos con el secretario de Municipios, con José Freire, y a la espera, como te decía al principio, de que haya una nueva mesa de negociación, a ver si se puede acordar el incremento salarial de los trabajadores municipales de toda la provincia.